Mi querido Toño, Toño, Rafa, amigos, gráveme don David, vaya madrazo el que le metió el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy a Televisa y a Carlos Loret de Mola, sobre todo cuando habló de cómo la televisión hacía novelas con arrestos espectaculares de personajes. ¿O se refería a algún otro personaje, otra persona, otro famoso? Yo solamente recuerdo las novelas de Loret de Mola cuando la gente de Genaro García Luna, si no es que Genaro García Luna mismo, le pasaban las exclusivas. ¿Te acuerdas, Toño? Sí, definitivamente, y esa es la situación. Esta televisora que desde tiempos memoriales, desde que el Tigre Azcárraga dice que este es un muy buen negocio, la televisión, si lo combinamos con el fútbol, va a ser un gran negocio. Desde entonces que decían, bueno, ya que tenemos este gran medio de difusión masiva, vamos a decirle a Jacobo que pues envenene las mentes de las personas y lo que nosotros digamos será realidad para ellos y vamos a hacer pues este tipo de telenovelas, hay que hacerlo todo aspiracional y etcétera. Y sé por qué lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, sé por qué lo dice, pero ahí es un vals que le pido no me toquen ese vals, porque hoy a quien él tiene como secretaria de gobernación, pues es parte de esa situación terrible que venimos arrastrando los mexicanos. Le voy a decir por qué. Eso y no. Punto número uno. Se refiere el presidente al montaje que hicieron con la detención de la secuestradora francesa Florence Casset y los Zodíaco. Esta banda de secuestradores terribles los detienen y etcétera. Los enteramos años después que se trató precisamente de eso, de un montaje que todo lo obtuvo Televisa para tenerla exclusiva. Y verdaderamente se hizo todo como si se tratara de una producción. Ahí sí fue una producción hecha y derecha. Esta situación atenta contra los derechos fundamentales de los criminales en todo caso. Aunque sean criminales tienen derechos fundamentales y por eso en la Suprema Corte de Justicia una Olga Sánchez Cordero determina que se libere a esa mujer que había torturado, que había secuestrado y que había hecho cosas terribles. Pero Toño, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, pues, pero. El presidente se refería a las telenovelas que montaron los medios de comunicación en otros sexenios. Eso está para el debate jurídico, para el accionar de los ministros, de lo que hemos estado hablando, de un poder judicial corrompido. Pero el madrazo seco de hoy del presidente es contra los comunicadores que se prestaron a estas cosas. Sí, no, definitivamente. Comunicadores y televisoras que hicieron este tipo de montajes, de producciones. Y ahí lo tiene. Es Televisa. No es otra más que Televisa. Bueno, ahora tenemos a otros que tratan de replicar estos montajes y que hacen sus tonterías. Pero bueno, la máxima expresión de estos montajes con los que buscan embrutecer al pueblo es Televisa. Me acordé, mi querido Rafa, cuando escuchaba al presidente de la profesora Manuelita. Era una profesora en la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río que le metía unos reglazos a los chamacos cuando se portaban mal con el metro de madera en las nalgas. Así escuchaba al presidente Andrés Manuel López Obrador y pensaba en un Loret de Mola y la mofetada, el coscorrón que les estaba metiendo a Loret de Mola y a Televisa hoy en la mañanera. Así es, Vicente. Esa es la realidad. Les digo, como yo digo, un periódico en el hocico o como tú dices, un coscorrón para que se estuvieran quietos. No nos vayamos tan lejos. Recuerden lo que pasó en el pasado sismo del 19 de septiembre del 2017. La tenelovela que quería montar Televisa para atapultar la carrera presidencial de Aurelio Nuño con Frida Sofía, que nunca existió esa niña. O sea, nada más para que te des cuenta y qué poca madre de los medios tradicionales, en este caso Televisa, que quieren apendejar a la gente con este tipo de cosas sociales y que ellos apoyan al pueblo y que no sé qué, cuando en realidad son una bola de hipócritas y que solamente ven por sus intereses y no realmente en el momento de lo que estaba pasando en ese momento. O sea, nada más para que se den cuenta cómo los medios tradicionales no tienen madre literal. Y ahí estaba involucrado Carlos Loret de Mola, por ejemplo. Pues aquí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, con todas sus letras. Entendiendo las causas de fondo, presidente, ¿qué ha faltado en estos siete meses para frenar la inercia de la violencia en las entidades? ¿Han colaborado los gobernadores, el Poder Judicial, la Estrategia Federal? Todos han ayudado. Lo que pasa es que es una inercia, es un problema que viene de hace mucho tiempo, que se dejó de atender, que no se atendió bien, que se simuló de que se iba a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, cuando, si acaso, se atendieron efectos operativos. Bueno, hasta se hacían telenovelas, pero no las series, sino con la televisión fingían que detenían a delincuentes, o sea, montajes. Entonces, pura simulación y sólo uso de fuerza, sólo medidas coercitivas. Abandonaron a los jóvenes y cuando los jóvenes tomaban el camino de las conductas antisociales, porque los enganchaban, los reprimían, masacres, había este... Cote, vaya chipote, señoras y señores, el que le ha de haber quedado a Carlos Loret de Mola, a quien no le queda un solo gramo en su ser, Toño, de credibilidad. Y fíjate, Toño, que no solamente con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, recordándonos los montajes televisivos, sobre todo con el superpolicía de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Escuchen bien esto. Y se llevan muy pesado ya entre televisoras. Una colega de TV Azteca escribe un extracto de la entrevista que le concede desde la cárcel vía telefónica Javier Duarte a Ciro Gómez Leiva. Fíjense nada más. Lo leo del muro en Twitter de Carolina Rocha, colega de TV Azteca. Esta declaración de Javier Duarte se da en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva. Y el madrazo es seco a Carlos Loret de Món. ¿Qué dice? Qué extraño, qué extraño que empieza a fallar la señal. Ahí le va. Javier Duarte dice cito me puse de acuerdo con Loret y se refiere a la tarde previa a la entrevista antes de renunciar como gobernador. Así lo dijo en Radio Javier Duarte. Todo fue un pacto, un acuerdo con entrevista incluida. Desde el reclusorio vía telefónica dice Carolina Rocha de TV Azteca sigue su ofensiva Duarte. ¿Será el de me caigo pero se van todos conmigo? Se puso de acuerdo dice Javier Duarte con Carlos Loret de Mola. Ahí te la dejo de tarea Rafa, Toño, amigos. Sí, exactamente, ¿no? A ver, Carlos Loret de Mola es verdaderamente el productor de todos estos montajes. O sea, lo vimos, lo hemos visto con tantas detenciones. Lo vimos con ese Javier Duarte antes de que se pelara Baltasar. O sea, acuérdense también que tuvo una entrevista con él y que el mismo Loret de Mola le dijo, pero usted va a estar aquí, que no sé, que sí, yo voy a responder por todo lo que necesiten. Y luego, luego se peló Baltasar. Ahora Caro, Caro Rocha nos ventila esta situación. Y son golpeteos entre ellos, entre las televisoras y lo que tú quieras. Pero qué bueno que se den estos golpeteos entre las televisoras para que podamos escuchar, para que podamos ver la mierda como actúan muchos de los que se dicen ser los mayores comunicadores de México. Comunicadores que nos han fallado. Miren, no solamente nos han fallado, Vicente, público consentidor, Rafa, no solamente nos han fallado, nos han destruido y dejado en la absoluta ruina estos comunicadores. Así es, te escuchamos, mi querido Rafa, con tu opinión. Es que precisamente lo que dices bien, Toñito, es que ellos son parte de esta corrupción, son parte de esta impunidad y son parte de esta simulación. Ese triángulo vicioso que imperó durante décadas y que Loret de Mola queda más que exhibido. De ahora sí no puede decir de que él no es chayotero. Yo les preguntaré, ¿a poco creen que Carlos Loret de Mola no cobró nada para esta exclusiva que tuvo con Javier Duarte? Claro que ha de haber tenido una tajada del pastel, claro que le ha de haber agradecido Peña Nieto, claro que ha de estar ahí entre todas esa bola de corruptos, por eso Carlos Loret de Mola entre comillas es uno de los intocables y todavía se quiere victimizar diciendo que el golpeteo que le ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál? Realmente le está quitando la máscara, realmente ahorita está saliendo toda la basura, toda la mierda y toda la melcoche y la pus y como le quieran llamar de esta bola de comunicadores que durante décadas le mintieron a la nación y todavía se hacen las víctimas, o sea, hágame el chingado favor, por favor, es increíble que salgan estas jaladas de estos señores cuando está saliendo toda esta mierda. pues a ver a ver mi querido Rafa ¡Gracias! 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 Rafa ¡Gracias! ¡Gracias!